Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya listos para la sesión de este día. Bueno, miren, vamos a iniciar la sesión de este día. Les recuerdo que les mandé la plantilla de trabajo, o sea, el archivo de Excel con el que vamos a tener la sesión, a través de WhatsApp. Ya ustedes deben haberlo recibido y se llama el archivo gráfico de Excel. Lo bajan y sobre ese vamos a estar dando la clase y ahí ustedes luego practican. Hay varios ejercicios para chequearlos. Bueno, miren, vamos a iniciar entonces. La sesión de este día está compuesta de primera parte. ¿De qué se trata esto? Bueno, si te das cuenta, vamos a chequear acá. Ahí está todo el contenido, miren, semana 1 y los 5 contenidos, la 2, la 3 y en la 4, que es la que estamos, vamos por el contenido 19. Vamos a ver lo que es presentación de datos a través de gráfica, ¿verdad? Y está dividido en sesión 1, que es la de ahora, y mañana sesión 2. O sea, no lo vamos a descargar de un solo, sino que va a llevar a parte 1 y parte 2. Entonces, cuando tenés en Excel que presentar información, muchas veces se auxilia uno de lo que es un gráfico. Realmente es una manera sencilla y bastante fácil de presentar información. Además que hay muchas personas que prefieren ver el, como le dicen, el muñeco, ¿verdad? El gráfico. Y se entiende más fácil, pues. Ahora, los gráficos se derivan de una tabla, un rango de datos. En sí, de un montón de datos. Porque el gráfico lo que hace es presentar resúmenes, ¿verdad? Entonces, no vas a venir con una tabla súper enorme de 500 archivos, de registros, y la vas a graficar. Lo que es esa de 500 la vas a resumir, y ese resumen es el que vas a graficar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora lo que son los gráficos más usados, y cómo crearlos, y algunas situaciones de si los creo de todas las columnas, si creo de columnas continuas o no continuas, si agrego registros, si agrego o no. Y mañana vamos a modificar lo que es ya un gráfico que tiene ya su fuente de datos. Entonces, veamos. En la plataforma, ese tema, pues, también está. Y es el siguiente, ¿verdad? Te lo voy a enseñar. Aquí, mira. Para personalizar gráficos. Entonces, veamos. Ok. Hay varios tipos de gráficos. Entonces, no todos los gráficos son utilizados para ciertos datos. Por ejemplo, acá, mira. Te voy a mostrar esto. Acá, los gráficos más utilizados, comúnmente utilizados, es el de círculo, o radial o circular, pero en el fondo es un círculo, y están utilizados para lo que es la parte de presentación de datos. Más que todo porcentual, ¿verdad? Para repartir datos, ¿verdad? Ok. Y aquí, pues, nadie se pierde. Mira, cuánto representa en el primer trimestre el impresor, el 27. Cuánto, la tablet, el tanto. Es bien fácil de comprender. Ahora, este es uno de anillo, ¿verdad? Ahora, cada quien, pues, va a depender el qué colores ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, realmente, ahí ya son cosas menores, ¿verdad? Entonces, el otro tipo de gráfico bastante utilizado es columnas o barras, que es este. Ahora, este, las columnas están, o las barras, ¿verdad? Como querés decirle, están enfocando el cielo, ¿verdad? Creciendo desde la parte baja para arriba. El otro sería diferente. El otro, no te puse el ejemplo por cuestión de espacio, pero el otro es así, mira. Siguiendo la flecha, las barras van a estar acá. Cabra. Ahora, como te digo, no todos los datos se ven bien con un tipo de gráfico. Sino que cada, cada, dependiendo de gráfico, es para la presentación de un específico reporte. El tercer grupo de datos que puedes graficar o gráficos más utilizados son los de líneas, mira. Los de líneas te presentan, como se desplaza en un tiempo, un elemento. Entonces, te dan tendencias. Acá están, ¿verdad? Te dan tendencias. Acá te hemos puesto aquí un poquito de la aplicación que te estoy diciendo. En qué caso se ocupa el porcentual, el de barra. Y de ahí para allá hay un montón de datos que dependiendo de qué trabajes, pues así están. Porque gráficos hay varios, ¿verdad? Ok. Veamos entonces cómo vamos a hacer un gráfico. Mira. Este archivo de Excel tiene varias pestañas. ¿Estamos? Tiene varias pestañas. En la primera dice gráfico, rango de datos. Ok. Tienes este cuadrito. Este cuadro son ventas. Si querés dejarlo con dinero, son ventas en dinero. Si no, lo marcas las datas y le decís que va a ser formato general. Y hoy son ventas en unidades. Mira cómo puede cambiar la información de una cosa a otra. Entonces nos vamos a quedar, le vamos a quitar el signo de moneda y nos vamos a quedar con lo que son cantidades de ventas. Por ejemplo, en enero yo vendía casas e impresores 120, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya. Tiene tres meses y cuatro productos. Pregunta. ¿Qué le falta a este cuadro? Para que, digamos, estuviera un poco más informativo. ¿Qué le falta? ¿Un total? Correcto. Le falta la columna total, ¿verdad? Vaya. Entonces, da lo mismo que se lo ponga ahorita o no. Pero digamos que no se lo voy a poner ahorita. Pero sí le falta el total. Vaya. Y quizá hasta más meses, no sé, ¿verdad? Pero digamos el total, sí, porque si interpretamos esto. Perfecto. Ahora, abajo me dice qué es lo que me están solicitando. Dice graficar todos los productos. Ok, si me dice todos los productos, obviamente me está diciendo todos los meses. Entonces, para insertar el gráfico acá, porque el gráfico va a ser un elemento que se va a poder mover, alimentado de este rango de datos, le damos clic encima de cualquier parte del rango de datos. Nos venimos a insertar. Y en insertar tenemos los gráficos, ya sea individuales. Mira, en el grupo de gráficos tienes el de circular. Te pones encima, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Ese es uno. Pero si ya los conoces, le das clic. Ahora, hay unos gráficos un poco raros, ¿verdad? Que dicen insertar gráficos de cascada y todo. Entonces, nos vamos a concentrar en los que te mencioné, que es el de columnas o barras, el de líneas y el de círculos. Pero si los quieres ver, es así. Le das clic en gráficos recomendados y acá en gráficos recomendados el Excel te va a poner en esta sección los gráficos que más se apegan a ese tipo de datos que tenés. Recordemos que el Excel es inteligente y analizó esto. Y me dice, mire, don Daniel, los gráficos que más se le podrían funcionar, pues son estos que les presento. Elija uno. Vaya. Si querés, elegís este. Mira, porque no me han dicho de qué lo quiero, pero vamos a comenzar con el de columnas. Y este es el más sencillo. Le das clic en insertar y lo inserta. Mira, el gráfico. Le das clic en alguna parte vacía arriba y no lo soltás. Ese se llama anclarlo. Clic sostenido. Y lo comenzamos a ver. Vaya, este gráfico es un elemento volátil que se alimenta del cuadrito que tenés acá, del rango de datos ese. Ok. Si te das cuenta, al darle clic fuera del gráfico, ya no lo selecciono. Si le doy clic al gráfico, lo vuelvo a seleccionar. Entonces, al seleccionar el gráfico, se marcan los elementos que participan en la creación del gráfico. Vaya, por un lado, enero, mira dónde está en el gráfico. Enero son las series. O sea, leyenda, ¿verdad? Pero los productos están abajo en el eje X. Y que te hace crecer en el producto cada situación. Pues los datos, los datos que están acá. Si borras los datos que están ahí, que son los valores, ya no crecen las columnas. Ok. Entonces, si te das cuenta y le das clic al gráfico, se marca en color rojo lo que participa. Por lo general, por lo general, va así. Mira. Junto, todo. ¿Verdad? Entonces, acá ya tenemos el primer dato. Hoy te voy a enseñar otra manera de hacer este gráfico. Le damos clic al gráfico y apretamos suprimir. Y así borras un gráfico. No te preocupes. El gráfico lo vuelves a hacer. Vaya. Clic en cualquier parte del rango de datos. Insertar. Gráficos. Ya no me voy a recomendados, sino que me voy a todos los gráficos. Y acá aparecen en el lado izquierdo. Los tipos de gráficos. ¿Verdad? Columnas, líneas, círculos, barras. Pero en el lado derecho aparecen, si le das al de columnas, aparecen las modalidades que él puede adoptar, ¿verdad? Entonces, no quiere decir de que solamente de columnas tienes uno, sino que puedes tener una variabilidad, ¿verdad? Entonces, tienes que tener cuidado con esto, porque no todos los gráficos se ven bien o encajan con los datos. Bueno, agarramos el primero, mira. Y le damos a aceptar. Columna. Y es el primero de columnas. De los seis que tiene. Aceptar. Y te lo ingresó. Es el mismo, mira. Vaya. Cuando has insertado un gráfico, te aparece arriba la barra de diseño de gráfico, ¿verdad? Así como cuando lo insertabas tabla, te salía diseño de tabla. Desde aquí te sale diseño de gráfico. Si ya no le das clic al gráfico, ya no lo seleccionas, se te quita. Si le das otra vez clic al gráfico, se te vuelve a aparecer. Diseño de gráfico. Formato de gráfico. Esas son las dos barritas que te acompañan al gráfico. Mañana vamos a ver cosas de diseño y colores de los gráficos, ¿verdad? Pero solo te lo voy a adelantar. En estilo gráfico, si le das clic acá, pues te salen diferentes estilos, mira. Pero esto solo es cuestión estética, pues, ¿verdad? Solo es cuestión estética. No, como te digo, lo importante es que el dato sea el correcto. Si lo has pintado de algún color bonito, pues es lo de menos, ¿verdad? Aunque ayuda. Ok, entonces dice así. Graficar todos los productos. En otras palabras, era todo el elemento que ahí se muestra. ¿Estamos? Vale. Ok, voy a borrarlo. Otra vez. Clic en el rango de datos. Insertar. Y acá, como ya conocí el gráfico de barras, clic aquí también, mira. Clic y en la flechita negra. Gráfico de columnas. En el de columnas están los 2D, ¿verdad? Y está la siguiente que es el 3D. Vale, pero es lo mismo, columnas. Pero también abajo, en el de columnas, está el de barras. Diferencia. Columnas van para arriba buscando el cielo. Y barras son horizontales. Entonces, se parecen. Pero no en todos los datos es adecuado ocupar una cosa, ¿verdad? Vale, lo vamos a dejar en el de columnas. Clic. Y aquí tenemos el primero, mira. Es este, graficar todos los productos. No me han mencionado nada de total. Ya vamos a ver una variante de eso. Vale. Segundo gráfico. Graficar la venta de febrero y abril. Ok. Este gráfico lo voy a bajar acá. Lo voy a dejar, mira. Ok. Clic. Puedes hacer lo gráfico que querrás. No hay problema. Graficar ventas de febrero y abril. Ok. Pero no está abril. Ah, entonces, colócalo abril y ponele 125, 150. O sea, datos inventados porque no hay de otras ahorita. 185. Vale. Ok. Mira, como es un rango de datos, ya sabes, ¿verdad? De que no te hacen nada automáticamente. Copias el formato que está a la par de la columna. Lo marcas, copias el formato. Le das clic y ya tenés abril. ¿Y cómo hago para graficar? Si yo cuando agarro un gráfico, agarra todo. Mira. Entonces, si yo quiero solo febrero y abril, haces esto. Obviamente, vas a tener los productos siempre marcados, ¿verdad? Apretas control y venís y haces la selección discontinua. Marcas febrero y marcas abril. O sea, en tu data, vas a marcar las columnas que van a participar en el gráfico de manera discontinua. Eso se explicó en su momento, ¿verdad? Pero si no, es así. Marcas producto. Apretas control. Con control apretado. Marcas febrero. Y marcas abril. Vaya, estando ya marcado eso, si te venís a insertar gráfico y venís, pues, y agarras el gráfico que mejor te convenga. Todos los gráficos. Y si querés, es agarrar el de barra ahora, mira. Vaya. Y ahí está ya. Ahí está el gráfico ya de barras. Y en el gráfico, estas chibolitas, estos nodos blancos que están en los márgenes, sirven para cambiar tamaño. El autoajuste, ¿verdad? De tamaño, los nodos de tamaño. Aquí cambias tamaño. Si le das clic al gráfico, te van a salir este botón más para agregar elementos al gráfico. Eso lo vamos a ver mañana. Pero puedes agregar el título, etc. La brocha es para agregar estilos. Y el embudo es para agregar un filtro. Pero eso mañana lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo poner diferentes tipos de gráficos con toda la data o marcando algunos campos específicos de los que querremos. Vaya, mira. Ahora, ahorita, ya lo tenemos. Lo voy a borrar. Ok. Me dicen graficar ventas de febrero y abril. Marco los productos porque deben ir. Marco febrero y marco abril. Ahí está. Insertar. Gráfico. Y elijo el de barra. Ok. Y ahí está ya. Ahora, este lo puedes dejar ahí. Si te piden graficar enero. O sea, marcas productos y enero, como está la parte, lo llevas junto. Y abril. Entonces es así, mira. Control y marcas abril. Y ya sabes, ¿verdad? Insertar. Y el gráfico que le voy a dejar de columna. Aquí está, mira. Enero en azul y abril en anaranjado. ¿Verdad? Entonces, selección discontinua. Vaya, ahora. Esto recordemos que la fuente de datos del gráfico es un rango de datos. Venís y vas a agregar un producto. Imagínate, la TV. Una TV. 75, 95, 105 y 115 son las ventas. Vale. Para comenzar, ya sabes, ¿verdad? Que como es un rango de datos, él no te copia los formatos. Tienes que venir y copiar formatos. Esa es una. Pero tampoco el gráfico te lo va a agarrar. Y eso, bueno. Vamos a hacer esto, mira. Vamos a subir el primer gráfico. En donde en el primer gráfico. Recordamos que marcábamos todos los meses. De enero, febrero, marzo. Ok. Ese gráfico está correcto. Porque es la respuesta del primero. Y no habíamos hecho abril. Entonces, si te das cuenta. Como este gráfico se alimentó de un rango de datos. No te permite. No te. No se actualiza. Pues en cuanto a lo que le vayas agregando. Entonces, ¿qué te va a tocar hacer? Bueno. Si quieres agregar abril. Tienes que venirte acá. A este nodo que está acá. A este puntito azul. Y darle clic. Sostenido. Y jalarlo. Para incluir la columna de abril. Y la TV. Que es un registro. O una fila. Igual. Le das clic sostenido. Y hacia abajo. Vaya. Esa era la primera. La segunda era haber hecho todo el gráfico. ¿Estamos? Pero démosle deshacer. Vaya. Mira. No está. Este gráfico le puedes dar control C y control V. Y control C, ¿verdad? Control C por aquí. Clica afuera. En alguna parte que no te moleste nada. Y ahí. Control V. Y ahí te aparece. Mira. ¿Estamos? Vaya. Mira. Y. Suprimir. Suprimir. Control Z. Control Z. Vaya. Ahí está. Ok. Mira. La otra manera de modificar ese gráfico. Para agregar la columna que pusimos. Que es abril. Y. El registro que este ve. Es venirte. Y. Arriba te aparece. Lo que es la herramienta de gráfico. Le vas a dar clic en diseño de gráfico. Y en diseño de gráfico. Le vas a dar clic aquí. Mira. Donde dice datos. Donde dice seleccionar datos. Clic. Entonces. Donde dice seleccionar datos. Lo primero que te menciona. Es el rango de datos. Entonces. Ahí te das cuenta. Lo que está parpadeando. Con verde punteado. Es lo que había seleccionado al inicio. Bueno. Bueno. Entonces. Agarra. La data completa. Y ahí está ya. Ya está la TV al final. Eso es lo mismo. Que haber venido. Control Z. Deshacer. Que haber venido. Y haberlo alado acá. Desde. El marcador de rango. Es lo mismo. Son situaciones. Que vas a decidir. Yo en lo personal. Pues. Prefiero jalarlo. Más fácil. Vaya. Entonces. Así. Vas a agregar. Filas. Y. Columnas. Si vuelvo a agregar. Otro producto. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es un rango de datos. Ese. Ese es el detalle. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento. ¿Estamos? Estamos. Vaya. Entonces. Se van dando cuenta. De que. Con rango de datos. Ya. La. La cosa. Al agregar. Ya. Ya no nos gusta tanto. ¿Verdad? Porque no es. No actualiza automáticamente. Hoy nos vamos a ir a la pestaña. Que está a la par. Gráfico. Tabla de datos. Vaya. Igual. Vaya. Ya sabes. Vaya. Si aquí le pusiste total. Hagámoslo rapidito. Total. Y. Es la operación de autosuma. Ah. La autosuma. Vaya. Ahí está. Y esto lo copiás. Y agregas el formato. Igual. ¿Verdad? Vaya. Entonces. El problema. Seguimos teniéndolo igual. Mira. De que. Aquí hay un gráfico. Que no. No me dejó ver. Bueno. Acá. El detalle. Es lo mismo. ¿Verdad? De que el gráfico. Queda. Fuera de la cobertura. Del rango. Eso. Tenés dos opciones. La primera. Es venir. Y al final. Y jalás. Ese se lleva automáticamente. Los nombres de los meses. Y la matriz de datos. Esa es la primera. Y ya está. Mira. Total es azul. Las leyendas. Vaya. Esa es la primera. Y la segunda es. Mira. No está. Es venirte a diseño de gráfico. Seleccionar datos. Y aquí. Te dice la cobertura. Entonces se la volvés a marcar. Aceptar. Y chévere. Ahí está. Mira. A total es el azul. Bueno. Estamos. Y así sucesivamente. Hoy nos vamos a trabajar con tabla de datos. Mira. Estos son ventas. Las vamos a dejar. No en monedas. Sino que en. General. Esto es para que. Los números no se vean tan grandes. En el gráfico. Vaya. Mira. Son productos. Lo mismo. Cuadro de ventas. Entonces viene. Y esto lo vamos a trabajar como tabla. Esto dice. Sí. Mira. Crear tabla. Lo primero que tenemos que hacer. Es hacer tabla esto. Clic en alguna parte de él. Control Q. Y lo hago tabla. ¿Verdad? Y ahí está la tabla. Ya si quieres ponerle formato o no a la tabla. Es cosa tuya. Pero esto ya es tabla. Arriba me dice que es tabla. ¿Verdad? Si le das clic afuera. ¿Cómo yo sé que esto es tabla? A ver. Alguien que me conteste. ¿Cómo sé que eso es tabla? Y se ubica en cualquiera de los. De los. Ay. De las celdas que están ahí. En esta información. Arriba. Le aparece. Correcto. El diseño de tabla. Indica que es una tabla. Y también le aparece un nombre de tabla. Sí. Correcto. Entonces estamos seguros que es tabla. Y ya sabemos los bondades de que esto sea tabla. Vaya. Primera situación. Dice así. Agregar el producto UPS con su respectiva venta. Vaya. ¿Qué me está diciendo? Que agregué un producto. UPS. Mira. Esta es la ventaja. Vaya. La venta vendió 65. 75. Y 120. Vaya. Te fijaste que fácil fue. Él ya agregó en la tabla esto. Aquí está el margen. Mira. La cobertura de la tabla. Lo que vayas agregando. Lo vas sumando. Vaya. Aquí está. Mira. Agregar el producto. De UPS. En la respectiva tabla. Y de ahí. ¿Qué dice? Agregar la columna. El total de venta. Bueno. Aquí. Mira. Total. Y aquí. Y la función suma. ¿Verdad? Y ahí está ya. Mira. La función suma. Lo que hace. Es que te hace. Operaciones de campo. Mira. En otras palabras. Mira. Qué fácil modifique esto. Vaya. Perfecto. Ajá. Hoy apliquemos los gráficos. Según. Como estaba en el ejemplo anterior. Vaya. Mira. Acá. Si yo tengo un producto nuevo. Lo más razonable va a ser. Es que va a ir en el gráfico. El cuestionable es el total. Que podría ser que sí. O podría ser que no. Vaya. Entonces vengamos. Si es una tabla. Y yo estoy encima de la tabla. Y marco. Marco. Lo que deseo de la tabla. Esta es otra manera de hacer gráficos. Te sale el análisis rápido. Este botoncito que está aquí. Le das clic. Y aquí. Te van a salir diferentes cosas. Que puedes hacer. Pero lo que te interesa. Es el gráfico. Clic. Estamos. Y aquí te salen los gráficos. Más comunes. Pero si estos no te aparecen. No te. No está ninguno de los que vas a ocupar. Le das clic en más. Y en más. Te va a salir este mismo. Cuadro que ya conocemos. ¿Verdad? Te vas a todos los gráficos. Y aquí le decís. Que querés. Es el de columnas. Un ejemplo. Pero aquí. Así. Vaya mira. Columnas. Y ahí está ya. Vaya mira. Ojo. ¿Por qué no sale total? Porque no lo marqué. ¿Estamos? Si yo vengo. Y me coloco en la tabla. Y le doy control. Como la he marcado toda. Me sale análisis rápido. Ojo. La tabla no va a ser tan grande. ¿Sabes por qué? Porque vas a graficar. Y tú es como a graficar. Esta tabla es un resumen. ¿Verdad? Mira. Análisis rápido. Este. Y aquí. Llegué a lo mismo. Mira. Bueno. Aquí es otro rollo. Llegué a lo mismo. Mira. Vale. Entonces. Acá. Dependiendo del gráfico. Es como vas a trabajar. Pero. Veamos así. Voy a graficar. Todo menos total. Vale. ¿Qué hago? Marco esto. Ahora. Con el teclado. ¿Cómo sería? Estoy en producto. Control Shift. Para abajo. Hacia las derechas. Todo. ¿Verdad? Ah. Ok. Entonces sería así. Me pongo en marzo. Control Shift. Para abajo. Y hacia la izquierda. ¿Verdad? Insertar. Y acá. Puedes elegir ya. Por las categorías. De cada gráfico. El que te sirve. Mira. Y agarramos el de barras. Y ahí está. Clic. Mira. Y ahí está el de barras. Pero no incluye total. Si quieres incluir total. Bien fácil. Hala esto. Si ya no lo quieres. Lo escondes. Mira. Clic en. En gráfico. Y te aparece marcado. El área de gráfico. No quieres marzo. Para acá. Esto no es filtro. Sino que yo. No estoy marcando. Unas columnas. Para que no salgan. ¿Verdad? ¿Estamos? Vaya. Hoy vamos a hacer. Otro ejemplito. Por ejemplo. Acá. Mira. En ejercicio. Hay varios. ¿Verdad? Mira. Esto. Ustedes lo van a hacer. Yo voy a hacer el de ejercicio 2. Ustedes van a hacer esto. Mira. Agregar un producto en ventas respectivas. Aquí. Crear una columna de total. Crear una columna de total. Graficar todos los productos y los meses. Ojo. Cuando te digo meses. No va total. ¿Verdad? D. Dice graficar el primer trimestre. Ah. ¿Qué es el primer trimestre? Bueno. Mira. Es esto. Mira. Este es el primer trimestre. O sea. Solo marcas. Continuamente eso. Y te sale. El análisis rápido. Y buscas el gráfico que te querés. Y haz tú el primer trimestre. Y te dicen grafica el segundo trimestre. ¿Verdad? Aparte. ¿Verdad? Ah. No. Bien fácil. Marca. Producto. Selección discontinua. Hoy voy a marcar desde abril. Aprieto control. Y le doy clic. Abril. Mayo. Y junio. Mira. Selección discontinua. Y hoy sí no me sale análisis. Rápido. Me vengo a gráficos. Y aquí elijo el que. Pues. Todos los gráficos. Y elijo el que quiero. Clic. Y ahí está ya. Mira. Abril. Mayo. Mira. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Y junio. Por separado. Vale. Ahora. ¿Quieres comparar? Así. Mira. ¿Quieres comparar? Enero. Con. Abril. ¿Verdad? Marcaste. Producto enero. Y abril. Ok. Te venís a insertar gráficos. Y. Lo más seguro sería. Este. O este. Bueno. Me voy a quedar con este. Ahí tenés. Una de columna. Comparando. Enero. Azules. Abril. Ok. Y. Esto lo vamos a aprender mañana. ¿Verdad? Pero. Etiqueta. Etiqueta es para ponerle. Lo que son. Si es dinero. ¿Verdad? Ahí te salen. Va. ¿Estamos? Entonces. Acá hemos hecho. Gráficos discontinuos. Bueno. Veamos. En ejercicio. Ese es el que voy a completar yo. Acá. Y. Y ustedes luego. Vaya. Esta cosa. La vamos a mover hacia arriba. Lo del zoom. Y acá. Trae un gráfico. Es decir. Le das clic al gráfico. Clic al gráfico. En una parte que no tenga datos. Y le das suprimir. Vale. Dice así. Son ventas. Y acá. Ya hay. Cinco vendedores. Un trimestre. Y el total. Vale. Lo que me pide. Es lo siguiente. Graficar. Gráfico circular. Por vendedor. Y el total. En porcentaje. Ok. Esto. Esto me está pidiendo total. Mira. Entonces. Marcas los vendedores. Control. Y marcas total. Y este gráfico. Va a ser circular. Y entre los gráficos circulares. Ahí están. Bueno. El más elemental es este. Le das clic. Y al darle clic. Recordar que cualquier gráfico. Que hayas elegido. Va a tener. Diferentes estilos. Mira. Vaya. Si te sirve algún estilo de estos. Los recorres uno por uno. ¿Verdad? Con el tiempo. Uno lo llega a conocer. Mira. Ahí está bien claro. ¿Verdad? El gráfico debe ser. Algo. Claro. La información debe mostrarse. Bastante clara. Ya. No. De. La idea es que se comprenda bien fácil. Va. Está este gráfico. Está bien bonito. Y está lo que me pide. Y está. Creo que vimos este también. Mira. Entonces vamos a dejar este. Ok. Mira. Lo que marqué. Marqué el total. Excel lo va a hacer la operación para sacar la convertir a porcentaje. ¿Verdad? Y ahí te dice cuánto representa la venta total cada uno. Veintidós por ciento. Luisa. Mira. En gris. La leyenda Luisa. Gris. Diecinueve por ciento. Carlos. Soyla. El veintitrés. El más bajo. Es el dieciséis por ciento. Con un azul un poco raro. ¿Verdad? Pero. El que da el tónico no lo va a lograr identificar. Creo. Pero. Hay que tener cuidado con estos colores así. Para. Este se llama. Charlie. Sí. Charlie. El que tiene la venta más baja. Pero si le ayudamos y le ponemos. Dos mil quinientos de venta. Ah. O ya cambió el asunto. Mira. Ya es el que vendió más. Mira. ¿Ah? Ya es la estrella. ¿Verdad? ¿Te das cuenta cómo va cambiando? Entonces. Esto. Este dato. Recordad. Que es un rango de datos. ¿Qué pasa si yo agrego aquí el nombre uno vendedor? ¿Eh? Daniel. Daniel. Y este es el que más va a vender. ¿Verdad? Tres mil quinientos. Y de ahí. Tres mil ochocientos. Ok. Y ahí. Esto lo hago secuencia. Y que lo rellene el Excel. Ajá. ¿Por qué no salió? A ver. Alguien me puede contestar. ¿Por qué en el gráfico no sale Daniel? Que es un nuevo vendedor que hemos puesto. Porque aún no se ha seleccionado. Correcto. Ajá. Así están. Si te das cuenta. Mira. En nombres. La cobertura llega hasta Charlie. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué tendría que hacer? Bajarla. Sí. Y automáticamente. Yo bajo el vendedor. Él baja su dato. ¿Verdad? Entonces. Hoy sí apareció. Mira. Vaya. Suponete. Obtuvieras ciento cincuenta vendedores. ¿Cómo crees que se miraría ese gráfico? ¿Verdad que tendríamos que proyectarlo en el Cinemar? Para que en la pantalla pudiera llegar. Y verse bien. O sea. No. Son muchos. Entonces. No puedes en un gráfico. Hacer una gran presentación de datos. Sino que un gráfico debe ser de una u otra manera. Eh. Un resumen. Pues. Imagínate. Ciento cincuenta vendedores. ¿Cómo vas a lograr ver eso? Esa es una forma. O la otra manera. Es buscar un gráfico. Que te. Que te. Absorba toda esa gran cantidad de datos. En una situación. Podría ser uno de barras. No sé. Entonces. Hay gráficos enfocados a grandes tamaños. Y esos gráficos son estos. Mira. Eh. Eso. O sea. Hay un montón de técnicas para eso. ¿Verdad? Pero. La idea es que no sean tantos. Para acá tenemos este gráfico. ¿Verdad? Ya sacamos el primero. Mira. Que sería. Vendedor. Y su total. Y como yo elegí. Porcentaje. Ahora. Este gráfico. Si le damos control C. Y lo copio por abajo. Es el mismo. ¿Verdad? Pero mira. Como va a cambiar. Voy a modificar. El de arriba. Le doy clic al gráfico. Sale diseño de gráfico. Vengo donde dice. Cambiar tipo de gráfico. Y hoy lo voy a cambiar. Y ya no va a ser circular. Sino que va a ser. Columna. Vaya. Mira. Como cambió ahora. Vaya. Eso de las leyendas. Lo vamos a quitar. Las etiquetas de datos. Porque después lo vamos a ver. Vaya. Mira. Ahora si ya cambió un poco. ¿Verdad? Pero ya no me enseña. En sí. O sea. Si pongo etiquetas. Por la naturaleza. Por la naturaleza. De los datos. Mira. Le voy a dar clic a una etiqueta. Si le doy clic a una. Y me las marca todas. Si le doy a una específica. Que es la última. Me selecciona solo la última. Ok. Le voy a dar clic a una. Y las seleccioné todas. Vaya. Las etiquetas. Dice que. Acá. Mira. Ahí están las diferentes maneras de cómo las puedo poner. Pero la podemos hacer más pequeña. Esto después hay que verlo. Pero acá me está dando cantidades. Entonces si te das cuenta. Cuál es el que me sirve para ver. La participación de cada uno. Barras. O porcentual. 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 ¿Verdad? Porque aquí fue bien claro lo que me pidieron. Me están diciendo todos los vendedores. En porcentaje. Esto es el de arriba. No. Me funciona. Lo tengo que borrar. Entonces tenemos el primero. El porcentual. Ok. Segunda pregunta. Gráfico de barras. De vendedores. Y meses. No total. Vaya. Mira. No total. Ok. Entonces venimos. Y marcamos esto. Como me han dicho. No total. Tenemos dos opciones. O lo hago completo. Y después. Suprimo total. O marco desde el inicio. Análisis rápido. Gráficos. Y. De barras. ¿Verdad? Mira. Acá en barras. Acá salen columnas. Columnas. Barras. Mira. Aquí está. Barras. Clic. Y ahí te sale. Si después te dicen. Agarre total. Bueno. Venís. Y lo alás. Si te dicen. Ya no. Lo sub. Quitás. Si te dicen. Mire. Cámbiale. Que sea más vistoso. Fondo negro. Ahí está. Mira. Bueno. Correcto. Bien. Estamos. Vamos. El otro. Gráfico. De barras. Ahí dice. Barrar. Pero es de barras. Y ahí te dice. Enero. Versus. Marzo. O sea. Solo vas a marcar. Este lo voy a bajar. Aquí te dice. Enero. Versus. Marzo. O sea. Vas a agarrar. Vendedores. Y vas a agarrar. Enero. Punto. Marzo. Porque como está la par. No. No. Apretaste control. De una vez lo marcaste. Apretas control ahora. Y agarras marzo. Y agarras marzo. Vaya. Entonces. Como te dice. De barras. Te vas a venir. A insertar. Y acá. En el de barra. En el de. Columnas y barras. Está igual. Está junto. ¿Verdad? Barras. Y acá. Vas a elegir. El que más te convenga. ¿Verdad? Mira. Ahí está. Mira. Barras. Ahí está. Entonces. ¿Qué meses te están diciendo? Marzo. Que es el. Moan anaranjado. Y enero. Que es el. Azul. Si te. Piden modificar. Venís. Y como has seleccionado el gráfico. En título. Ya sabes. Verdad. Le puedes poner. Le das clic. Y pones título. Le pones. Ventas. Enero. BRS versus. Marzo. Venís. Seleccionar datos. Y acá. Te está enseñando. De la cobertura. Mira. Ahí te está enseñando. Que participa. Si te dijeran. Ya no marzo. Bueno. Entonces. Venís. Marca. ¿Verdad? Esto. Que sí. Control. Y. Digamos. Fuera. Fuera total. Un ejemplo. Agarras total. Y enter. Y ahí te sale. Ya mira. Total. Y enero. Pero. Eso. Lo vamos a quitar. Porque tiene que ser. No. No se ve muy bien. Y entonces. Ahí. Lo que es. Entonces. Ahora. Esto. Correcto. Ahora. En diseño. Pues ya sabes. Verdad. Que le cambias coloritos. Estos. Estos datos de abajo. No se ven muy bien. Entonces. Venís. Y los vas a hacer más chiquitos. Los seleccionas. Te venís acá. Inicio. Y los haces más chiquitos. Va. Ahí está ya. ¿Estamos? Bien. Entendido. Vaya. Ahora mira. Lo que vamos a hacer. Veamos. Acá. Vaya. Vamos a trabajar con el de este. Este. Lo voy a bajar. Lo voy a poner por aquí. Ok. Hoy vamos a. Esto es un rango de datos. Si te das cuenta. Si no vas a agregar más cosas. Usted puede graficar con un rango de datos. No hay problema. Pero vamos a poner un gráfico lineal. Vaya. Venís. Yo no voy a agarrar total. Entonces vengo y marco. Enero, febrero, marzo de todos los vendedores. Me sale análisis rápido. Análisis rápido va a salir siempre que hayas marcado continuamente algo. Mira. Que sea una. Pero si marcas discontinuamente. No. Mira. Para ustedes venís. Y nos vamos acá. Marcamos eso. Lo mismo da a entrar aquí a gráficos. Y en gráficos vas a mostrar el gráfico de línea. Como no está aquí. Me voy a más gráficos. Y te va a salir esto. Y es este. El de líneas. Entonces. En el de líneas. Aquí tenés las diferentes versiones. ¿Verdad? De las líneas. No todas son así. Adecuadas para el dato que queremos. ¿Verdad? Pero esta sí. Mira. Mira cómo se mueven algunas. Digamos que vamos a agarrar esta. La segunda. Y le doy. Enter. Mira lo que hizo. Me está diciendo. Esto. Mira. Acá. Tengo que poner a cada vendedor puntos. Ok. Porque son. Aquí le cambiamos diseño. Mira. Mira cómo va cambiando. Como te digo. No todos los gráficos funcionan adecuadamente. Para. Para lo que tenemos. ¿Verdad? Entonces. Vámonos al básico. Este. Diseño de gráfico. Bueno. Bueno. Acá. El diseño de línea. El gráfico de línea. Lo que te enseña. Es una tendencia. ¿Ya? Entonces. Cuando vas a comparar uno con otro. Cuando digo uno con otro. Son estos vendedores. ¿Verdad? A través de. De. El salto de un mes a otro. ¿Verdad? O sea. Estoy comparando Juan. Con. La venta de. Enero. Con. Con. Lo puedo comparar con el mismo. O. Con el siguiente. ¿Verdad? Este. Con este. Obviamente hay diferencias. Pero si aquí. Con la línea. Puedes ver una tendencia. De cómo va cada quien. Y a la misma vez. Todos. Cómo participan. Por ejemplo. Acá. Si así. No lo. No lo logras entender. Le das clic al gráfico. Herramienta de gráfico. Y aquí. Donde dice datos. Cambias. Fila. Columna. Y darle vuelta. Mirá. Mirá. Y hoy. Tienes. Los nombres de las personas. Por los tres meses. Es más entendible así. Mirá. Mirá. Así es un poco más diferente. Pero la línea. Yo la entiendo más así. Mirá. Bueno. Acá. Vas a ver el desempeño. De cada quien. El cada quien. Son los colores. ¿Verdad? Y los meses. Si sería bueno. Colócale los puntos. Pero tenemos que hacer más grande el gráfico. Bueno. Pero si te das cuenta. Este gráfico. Mejor veníamos. Y tendríamos que agarrar este. Insertar. A el de líneas. Pero este. Por los puntos. Mirá. Pero acá. Le damos vuelta. Y ahí está ya. Mirá que. Cómo cambia el análisis de una persona. Con el de otra. Vaya. Analicémoslo así. Mirá. Que en el último. Casi todos en el último mes. Se han disparado a las ventas. Casi todos han mejorado. ¿Verdad? Pero han comenzado. Relativamente. Digamos. Daniel dice. Démosle vuelta acá. Vaya. Daniel es el verde. Se ubica arriba. Y él. Él. El que tiene las ventas más altas. ¿Por qué? Primero porque está en el percentil. Que está más arriba. En el valor. ¿Verdad? Y ahí te van indicando. Pero. Como te digo. No todos los datos. Sirven para un fin específico. Ahora. Si te dijeran. Mire. Solo compare. Furanito y menganito. Bueno. Ahí está. Entonces. Algunas cosas son útiles. Algo otra no. En cuestiones de desempeño. Esto te puede servir bastante. Y si cambias esto. Mirá. Estamos con el. El de línea. El de línea es para mostrar tendencia. No siempre. Te va a pegar el gráfico que tenés. Con el. Con la información. Que querés. Porque a veces nosotros. Podemos agarrar un gráfico. Y digamos acá. Vamos a agarrar otro. Uno que sea un poco diferente. Ya vimos lo de. Los que se ocupan básicamente. ¿Verdad? Ahí. Marco esto. Y. Insertar. Gráfico. Y vamos a agarrar este. Mirá. Mirá el de áreas. Como. Como va a cambiar. Mirá. El radial. Este lo ocupan de recursos humanos. Pero y en estadísticas. El de. Este. Mirá. El de embudo. Mirá. Mirá el de embudo. Como puede ser. O sea. Esto es cuando vas a presentar. Grandes. Masas de datos. Vení. Y totalizadas. ¿Verdad? Metes. Y van por categorías. Entonces. Eh. No todo. Ahora. No todo. Es lo que. Se va a poder. Poner. En determinado gráfico. Veamos. 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 No sé si solo soy yo. Pero estoy viendo la pantalla de presentación de la gráfica más pequeña. Y. Y no alcanzo a ver bien. Eh. Lo que pasa es que Zoom. Cuando uno cambia mucho. Eh. Da problema. Déjeme ver. Ahorita lo que estoy. Lo que estaba haciendo era cambiando. Cambiando los gráficos. Pero Zoom. Siempre que. Hace uno esto. No lo muestra. Miren como son los diferentes gráficos. Véanlo así. Cada profesión. Maneja cierta información. Y esa información. La va a presentar en determinado gráfico. ¿Verdad? Por ejemplo. Alguien que esté. Que esté haciendo encuestas. Esos presentan un montón de datos bien raros. Pero alguien. Alguien que esté llevando estadística. Presenta otra cosa. Alguien que esté llevando. Recursos humanos. Le va a servir una telaraña. ¿Cuál telaraña? Este. Este. Un radial. ¿Verdad? ¿Verdad? Acá ve. Radial. Entonces. Dependiendo el área. Así vas a ver. Vas a graficar. Y ahí. Ahí viene la teoría. ¿Verdad? De que. Que dicen que cada quien. En su. En su quehacer. Pero los básicos. Eh. Los hemos visto. Y están acá. De circular. Que es para porcentaje. ¿Verdad? Aquí está. Ahí está la variante del anillo. Etcétera. El de barras. Y el de columnas. Que son primos hermanos. ¿Verdad? Y el de líneas. Ahora. Hay uno. El de embudo. Se puede ocupar. Para cuando son totales generales. ¿Verdad? Porque solo lo estás poniendo. En una figura. Pero. O sea. Es como que tengas diez. Diez sucursales. Y estés poniendo la venta de las diez. O sea. Mejor compararlas. Bueno. Entonces. Mañana vamos a ver. Un poquito más. De cómo cambiarle. Algunas cosillas. A estos gráficos. Y. Podría ser. Que terminen bien. Estos ejercicios. El dos. Y el tres. Eh. El uno. Perdón. En el uno. Hay más. Mira. Ahí incluye. Varias cosas. Que hay que hacer acá. Y va a depender. Cada quien. Si esto lo hace. Tabla o no. Ahí. Cada quien. Lo hace. ¿Tenemos alguna pregunta? Estamos bien. Bueno. Voy a pasar. A lo que es la. Vamos a tomar la asistencia primero. Y después vamos a. A platicar un poquito. Y a recibir unas indicaciones. De lo que es. Los laboratorios. Los exámenes. O pruebas objetivas. En la plataforma. Recuerden ustedes. De que. Vimos la clase. La clase esta mañana. Va a estar subida acá. Que es la que estamos recibiendo. Ahora. Y luego pasamos al siguiente. Esto es la plataforma. En la plataforma está el foro. Pero aquí es donde hacemos la pregunta. En vivo. De vivo a vos. ¿Verdad? De ahí está el siguiente tema. ¿Verdad? Igual. El siguiente tema tiene la. Va a estar la grabación. El foro. Y va a venir. El. La prueba objetiva. El examen. Entonces mañana vamos a tener un tiempito. Para contestar esto. Estas son preguntas de falso verdadero. O sea. Aquí te hace. Una afirmación. Es verdad que en la noche de luz. Sale el sol. Y ahí le vas a poner falso verdadero. Cosas de Excel. Te pregunta. Entonces esto. No es tan largo. Ok. Esto. Lo que quiere decir. Es que también vas a leer. Un poquito del manual. ¿Verdad? Por ejemplo. Acá en la. En el voladito de Excel. Que te di yo. Te di. Unos. Lins de apoyo. Para que veas. ¿Verdad? También es. En el. En la presentación. De la plataforma. Tienes material de apoyo. Tienes. Los videos. Me voy a ir al final. Mira. Los videos. Tienes. Gráficas básicas. Y tienes el video. Oeste. Y lo. Lo. Tienes que ver. Pero. O sea. La idea es terminar mañana el curso. Con unos exámenes hechos. ¿Verdad? Y también. Recuerden de que. En el curso. Acá. Si le damos clic. Tenemos. Esto. Mira. Sección 1. Y. Etcétera. Y. Etcétera. Y examen de curso. ¿Verdad? Pero la sección 4. Tiene. Cuando le das clic en sección. Es esto. Te va a aparecer. Es esto. ¿Verdad? Y. Este examen. Que está aquí. En esta sección. Es el. Es el de la sección. Al darle clic en curso. Si le das clic en final. Te sale un examen final. Es esa parte. Una recopilación. ¿Verdad? Y este examen final. Es igual. Te. Haz una pregunta. Y vas a elegir las que sean. Las adecuadas. ¿Verdad? Son 10. También. Tienen que completarlo. ¿Verdad? Por ejemplo. Si nos estamos 10 segundos. Por. Por estas preguntas. Que son 15 preguntas. 10 segundos. Nos van a estar más de 5 minutos. ¿Verdad? Ahora. Si alguien no te acuerdas de esto. Bueno. Entonces. Por eso hay que repasar. Porque si nos pasaran mañana. Este papel. Y te dejan contestarlo. No vas a venir el sábado a hacerlo. ¿Verdad? Entonces. Si tenemos que terminar con esto. ¿Verdad? Vaya. Y. De eso. Como. Como. Como te mencionara. Se ve bien la pantalla. ¿Verdad? De eso. También. Si te das cuenta. Acá. Yo tengo lo que es la parte de. Quien ha hecho. Y quien no ha hecho. Los exámenes. Y aquí sale un resumen. Per libro de calificaciones. Y entonces. En las calificaciones. Acá. Yo veo. Por ejemplo. Acá. Mira. Alfredo Méndez. Pues se los hizo todos. Tiene 7.5. Hasta ahorita. Sin el examen final. Vaya. Eso no significa. De que si sacaste 20. Tengo un examen. Lo vas a hacer. Y sacaste 50. Lo vas a hacer. Vas a sacarte 75. Lo vas a hacer. Sacaste 80. O sea. Si se puede. Pero hay que ser un poquito. Así como concienzudo. De que si yo en el primer examen. La hice. Y. Y tuve un set. Un. Un setenta y cinco. Digamos. No está tan peor. ¿Verdad? O sea. Hay que ser un poco concienzudo. Que da criterio de cada quien. Que lo haya hecho. Porque. Si hay algunos. Que yo vi que tenían una nota. Y luego otra nota. Y luego otra nota. O sea. Está bien. Pero no podemos pasar. Haciendo exámenes. Cinco veces. El mismo examen. Pues. Para mejorar la nota. Entonces. Va a llegar un momento. En que. O sea. Solo una vez. Vas a hacer el examen. Y esa nota. Es la que vas a hacer. Ahora. Acá. Hay. Hay. Hay algunos. Que se han quedado. Con esa nota baja. Eso es a criterio de cada quien. Pero recordar. Que también. Tienes que llegar al ochenta. ¿Verdad? Entonces. Si tienes alguna nota baja. Tienes que elegir. alguno de ellos. Para mejorarla. ¿Ya? Pero. Miren. El curso. El curso. Se cierra mañana. Porque mañana terminamos. Como les digo. Si el curso. Yo les digo. De que tienen el fin de semana. Para contestarlo. Y la plataforma. Lo cierra el lunes. Y alguien no lo hizo. O sea. Y. Yo no puedo abrir plataforma. Para abrir examen. Lo que es. Es cuestión administrativa. Lo ideal sería así. Terminar el curso. Y hacer el examen. Hemos tenido tiempo. ¿Verdad? O sea. Ahorita. Alguien que venga y me diga. Yo no he hecho el examen dos. O sea. Eso fue hace tres semanas. No he hecho el de la semana pasada. O sea. Ya pasaron. Ocho días. O más. No he hecho el de lunes. O sea. Solo son cinco preguntas. Pues. ¿Verdad? No son cincuenta preguntas. Solo son cinco. Yo lo que les quiero mencionar. Es que. Hay que tratar de hacerlo. Pues ya va. Ya. Ya con el curso. Ya salimos prácticamente. ¿Verdad? Entonces. Hagan el examen. Para no tener problema de nota. Porque si no. Le van a estar llamando. Creo. ¿Verdad? Entonces. Digo yo. Que vale la pena dedicar unos diez minutos. Y hacer el examen. Pues. Nos compliquemos. Salimos ya. Cerramos el curso. Y cada quien salía con su nota. Ahora. Si por A B motivo. Alguien. No salió bien. Pues. Viernes. ¿Verdad? Pues hágalo. Si. Vean si el sábado. Todavía está. El curso. Y. Haga ese examen. Pero va a llegar un momento. En que ya no va a estar. Eso es lo que les quiero mencionar. Y es mejor ya salir. Por ejemplo. Yo. He sacado varios cursos. Que. Se termina. Con la última sesión. El curso. Y ahí. Entregue nota. Y se acabó. O sea. Cuando digo entrega nota. Es que contestó. Y ya estuvo. Pues ya el sábado. Está anda de vacaciones. Todo es. Hay que poner el esfuerzo. Pues. Estamos con eso. Licenciado. Aprovechando. Que. Que tiene. Eso. En pantalla. Será que. Me puede ayudar. Y ver si me hace falta. Un laboratorio. A mí. Ya lo voy a mencionar. Ya lo voy a. Voy a. Voy a mencionar. Qué es lo que deben. Si no me. Si no mal me recuerdo. Pero voy a tomar asistencia. Primero. Gracias. Eh. Veamos. Permítame. Quiero chequear. La asistencia. Vaya. El que esté presente. Me dice. Presente. Veamos. Entonces. Abel Humberto. Allá la cabrera. Presente. Bueno. Alfredo Javier Méndez Escobar. Brisey de Estela Monterrosa. Presente. Carmen Elena Bermúdez. Presente. Cindy Lisbeth Méndez Herón. Presente. David Otoniel Andaverde Cruz. Presente. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente. Presente. Elena Sofía Cruz Velásquez. Elsie Paola Rivas Lazo. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Gabriela Beatriz Pineda Jiménez. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Héctor Gustavo Donado Fuentes. Presente. Muy bien. Gerber Noé Ponce López. Presente. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Karen Lisset Mejía Ramírez. Presente. ¿Usted estuvo ayer, Karen? No. Yo le mandé un mensaje. Tampoco. Vale. No. ¿Quiere ver? Sí. Martes y miércoles se me puede asistir. Ponga en el chat algo. Me disculpe. Tal y tal y tal. Porque hay una persona de la empresa que lee los chats y pone las disculpas. Vale. Perfecto. ¿Verdad? Le digo porque nosotros los instructores no autorizamos permisos. Sino que cada quien lo gestiona. Presente en tu escuela. Vale. Ok. Katy Vanessa Orellana Anaya. Presente. Mario Andreas Israel Funis. Presente. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Roy Gels López Díaz. Igual. Si alguien está, pongan el chat y yo chequeo después de la sesión. Sara Beatriz. Piché Ramírez. Presente. Este yo ayer es una clase. Pero ya de último me sacó. Ya no pude ingresar. Ah, sí. Pero le puse aquí asistencia. No hay problema. Vi el mensaje. Ah, vaya. Muchas gracias. Bueno. Daniela Lissette Chávez. No, bueno. Wendy Maribel Rivera Livorio. Presente. Muy bien. Wendy Elizabeth Oriana Campos. Presente, Lick. Bueno. William Fernando Cabrera Montesinos. Ok, William. Bueno, ok. Ya tomamos la asistencia. Hoy vamos a ver con lo de las notas. Esta actualización fue ahora en la tarde, ¿verdad? Si alguien hizo hace unas dos horas algo, pues ahí va a salir. Vaya. Abel debe el tres y el cuatro. ¿Verdad? Hay que tomar nota. Ok, Linsette. Hay que hacerlo, ¿verdad? Briseida, el cuatro. Y obviamente todos van a deber el último, el final, ¿verdad? Por eso todavía no me ha llegado. Vaya, Briseida, ya sabemos. Cindy, el último. O sea, cuando digo el último, es el cuatro. Francisco Alexander de Flores Rivas, el cuatro. Si quiere, repite el tres, porque está abajo, ¿verdad? Vaya, Gabriela Beatriz Pineda solo ha hecho el uno. Gabriela María Romeros, el cuatro. Y de ahí Gustavo, Héctor Gustavo y Gerber, el tres, el cuatro, perdón, han salido bajos. Ahí vean ustedes si lo repiten. De ahí Juan Francisco Gómez, el cuatro. Karen Lissette Mejía, solo tiene el uno. A Mario Andreas, solo tiene el uno. Roberto Cales Torres, debe el cuatro. Sara Beatriz Piche, debe el cuatro. Wendy Maribel Liborio, el cuatro. Wendy Elizabeth Orellana, tres y cuatro. Vaya, para que vean, ahí ustedes ya se ubican, ¿verdad? Ahora voy a mencionar unos, los que hicieron todo, ¿verdad? Pero igual, ahí ustedes chequen. Por ejemplo, vaya, acá todos es Alfredo Javier Méndez, todos. Carmen Elena Bermúdez, todos. David Otoniel, ya los tiene todos. Edgar Ricardo, todos. Elena Sofía Cruz, todos. Paola Rivas, todos. Héctor y Gerber, igual todos, ¿verdad? Pero chequeen siempre el último. De ahí, Katy Vanessa Orellana, todos. Pero chequeé el último, está un poco bajo. De ahí, todos. Roy Helds, todos. Él va bien. De ahí, el último. William Fernando, todos, ¿verdad? Pero chequeé el último, que está... Va bien en el promedio general, ¿verdad? Pero, verifiquen. Entonces, eh... Licenciado. Ah. Este, yo en el progreso tengo todos. No sé si nos habrá actualizado, porque ya hice el tres y el cuatro. ¿A qué hora los hizo? Francisco Alexander. Flores Rivas. Francisco Alexander. ¿A qué hora los hizo? Como a las cuatro, pero los últimos. Ya el tres y cuatro ya lo había hecho. Hace como dos semanas. Francisco Alexander. Francisco Alexander, veamos. Sí, este... Vaya, yo me sale el primero y el segundo. Bien, el tercero y el cuarto. El tercero hecho, el cuarto no, porque fue a la hora que lo actualicé yo. Yo lo actualicé tres y treinta y algo. Ya lo voy a ver, ¿verdad? Sí, pues sí, como a las cuatro. Sí, entonces fue después de eso, ¿verdad? Vale, pero igual, ahí más o menos ya les di una alerta de qué les falta. Y ya oyeron ustedes también, que hay unos que ya tienen todo, ¿verdad? Pero mañana sí tenemos que tener completo todo y vamos a hacer el final. O sea, lo que pasa es que quiero cerrar el ciclo yo y junto con ustedes ya de una vez. Pues porque así ya ustedes, mañana es el último día del curso, se acaba y ya se van tranquilos. Pues no van a estar pensando el... Mira, el sábado, o sea, descansen, pues vayan a... Dedíquense a otras cosas, ya el curso se acabó, terminémoslo, hagamos el examen y cerrémoslo bien, ¿verdad? Disculpe, me dijo que el mío, el cuatro, ya lo tengo hecho, pero me dijo que estaba abajo. ¿Cómo se llama usted? Héctor Donado. A ustedes les da nota también ahí, ¿verdad? Les da nota, pero déjeme ver, Héctor. Sí, lo que pasa es que también, ¿verdad? No trata de que lo va a hacer 20 veces hasta sacar 10. Sí, Héctor, usted ha salido un poco bajo en el último, en el cuatro. Yo le sugiero que repase y lo haga. Porque la otra es que puede salir peor de lo que tiene ahorita. O sea, lo que les quiero decir yo es que no es feria el asunto también, ¿verdad? De que vamos a hacer 10 veces el examen hasta sacar 10. Porque podría ser de que usted ahorita tenga, digamos, 80. Un ejemplo, ¿verdad? No tiene 80, pero que tenga 80 y mañana saque 20. Entonces, al ver que bajó, va a tener... ¿Qué haría usted? Al ver que estaba bien y de ahí lo hizo y salió mal, ¿qué haría? Lo volvería a hacer. Ajá, ajá. Y si vuelve a salir mal. Ya me entendió. Este es como que vaya a un restaurante con refil de bebida. Va a estar ahí refilando el examen. O sea, hay que estudiar primero, ¿verdad? Para hacerlo. Pero no está cerrada la situación. Vuelva a lo hacer porque ha salido un poco bajo. ¿Estamos? Ok, gracias. Vaya, ok. Ya los puse alerta. Ya ustedes saben cómo están. Yo siento que han aprendido, ¿verdad? El que ha querido estar acá en el curso. Y mañana cerramos bien esto. Bueno, si no hay mayores situaciones, pues hasta mañana. Buenas noches. Repasen. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.